Es verdad que no hay que mezclar, es que cada ayuntamiento, cada municipio, cada gobierno es un mundo. Pero también es verdad que el pacto ese que habéis firmado pone acuerdo para todos, o sea, es un acuerdo general, por lo tanto ya empiezas mal cuando el propio acuerdo pone que es para todos. Pero sí, efectivamente, debería ser, y no entiendo cómo lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid puede conducir a la Comunidad de Madrid, porque si estáis enfadados con el PP, hay que tener el Ayuntamiento, habladlo, pero tendréis que negociar con Isabel Díaz Ayuso y si Isabel Díaz Ayuso cumple o no. Segundo, no entiendo, para nada, es algo que me sobrepasa, cómo puede haber un pacto que tenga que ser secreto. O sea, eso es en sí mismo un insulto a la ciudadanía. Si dos partidos que tienen los votos suficientes pactan, y pactan una cosa, que fíjate que el punto es una chorrada, darme representación en espacios de gobierno, que eso tenga que ser secreto es una vergüenza. Y si vosotros defendéis que tiene que ser transparente todo, pues no firmes eso, además de, oye, no, yo las cosas las firmo en abierto. Luego, si ya lo firmas, es porque sabes que es raro. Y por último, por último, termino, Alicia, que tú... ¿Es impuesto por ellos? Bueno, a mí me da igual quién lo imponga, el caso es que si a ti te dicen estos secretos... Es el mío ciudadano. Es secreto, es un error. Y lo último que a mí me preocupa más es precisamente cuando hablabas, Alicia, de que estabas muy preocupada porque lo importante era sacar adelante el programa. Bueno, en ese acuerdo no sale una línea de programa. En lo que lleváis diciendo esta semana no sale una línea de programa. Desde fuera, como tú dices, lo único que yo he escuchado a Vox es, por un lado, los metros cuadrados que os correspondían en el Congreso de los Diputados. Y con respecto al Ayuntamiento es, ¿cuántas sillas? Y lo pone ahí, ¿eh? Además es que no pone solamente concejalías, pone yentes públicos. Es decir, todo aquello, ¿os acordáis de todo aquello que queríais eliminar? Porque eran chiringuitos. Por eso, precisamente por eso queremos. Pues sí, sí, pues fíjate, habéis pedido ser los jefes de los chiringuitos. Porque no solamente habéis pedido... Alicia, déjame terminar. Déjame terminar.